Tenemos una noche inolvidable preparada para ustedes, anticipando la noche de la nostalgia. Antes femenina era la mujer, pero hoy con la boda se ha echado a perder. Antes no mostraba más que rostro y piel, pero hoy muestra todo lo que quieran ver. El Hostel Victoria fue el año 20, que de tus puertas partió el ingrato. Y desde entonces llevó una pena, que va matando a este pobre corazón. ¡Los esperamos!